Este es lo que llaman la forêt urbana, son árboles hechos de hierro o zinc y decorado de cosas de telas, simplemente un espacio que está muy cerca del museo McCourt y cerca de lo que es el campus de la Universidad McGill. Un espacio para comer al exterior, a veces disfrutar algo de música, gratuito, y pasar una tarde sabrosa de verano. Esto únicamente está abierto durante los veranos. El resto del año está cerrado a causa de la nieve y el frío. En verano es que podemos nosotros disfrutar de esto. Y tiene su césped artificial. También tiene un piano que ustedes pueden utilizar, si saben tocarlo. Es gratuito también, simplemente para pasarla bien. Entonces está justamente al lado del museo McCourt en Montreal. Disfrutemos un poquito de lo que es esta demostración de música. Y esto es más de Como Veo Montreal. Muchas gracias por seguir el video, darle like si te gustó. Esto es más de Como Veo Montreal. De verdad, muchísimas gracias por suscribirse al canal. Estoy tratando de hacer mejores videos para ustedes. Y bueno, sigan conmigo y gracias por darle like. Bye.